En el episodio anterior, hablamos de la evolución de las Ram Pickups, cómo fueron modernizándose estos grandes vehículos con el paso del tiempo y de la época. En esta tercera y última parte les traemos la continuación en Narración Automotriz. La Ram 1500 Limited, en su décimo aniversario edición especial 2022, fabricada con materiales premium y una tecnología exclusiva y dueña de un nombre legendario, la Limited 10th Anniversary Edition celebra una década del liderazgo de las camionetas de lujo Ram. Impactante desde todos los ángulos, el exterior puede recubrirse con varios colores. Todas las camionetas vienen con detalles cromados de buen gusto y están disponibles con ruedas de aluminio pulido de 22 pulgadas. En el interior, un exclusivo emblema de 10th Anniversary llama la atención sobre la consola central tapizada en cuero. Con gráficos personalizados, al arrancar, aparece en la pantalla del panel de instrumentos un gráfico de 10th Anniversary con detalles de rebordes circulares en aluminio satinado. Con sistema de sonido premium Harman Kardon, se incluye de forma estándar un sistema de sonido premium Harman Kardon de 900 vatios y 19 altavoces que viene con detalles de aluminio premium. Refinamiento poco común. En el interior, encontrarás un nuevo esquema de color exclusivo de color índigo y C-Sar Grey, además de asientos y detalles de las puertas tapizadas en cuero y detalles de gamusa en toda la cabina. Palanca de cambios tipo joya. La exclusiva punta de textura tipo joya de la palanca de cambios proporciona al tacto una experiencia superior. Con texturas de madera genuina. Las impactantes texturas de madera de poros abiertos de color Black Argent ayudan a diferenciar el modelo 10th Anniversary de otras camionetas marca RAM. Con puerta trasera multifunción. La celebrada puerta trasera multifunción se incluye de forma estándar para facilitar el acceso y la adaptación a distintas cargas. RAM 1500 Lhermi GT Y Rebel GT Edición 2022 Cada modelo GT viene con características de desempeño y tecnología equipadas desde la fábrica. Un conjunto de páginas de desempeño personalizables como reloj en 0-60. Fuerza G Dinámica del vehículo y desempeño del motor para que adaptes el desempeño de tu camioneta a tus necesidades de manejo. Con gráficos personalizados. Hay calcomanías exclusivas como el logotipo deportivo GT por toda la camioneta. Paletas de cambio de aluminio inspiradas en el desempeño se integran detrás del nuevo volante forrado en cuero. El desempeño ocupa el centro del escenario con una distintiva palanca de cambios de piso forrado en cuero montada en la consola, inspirada en la RAM TRX. Con asientos individuales. Con el logotipo GT en cada apoyacabezas, los asientos delanteros individuales de alto desempeño, con calefacción, ventilación y ajuste electrónico de 12 direcciones, te mantendrán a ti y a tus pasajeros en su lugar. Con características de flujo de aire integradas. El capó de estilo deportivo ayuda a mantener baja la temperatura del motor y alto el rendimiento. Con admisión de aire frío Mopar. Debajo del capó encontrarás una enorme admisión de aire frío diseñada para maximizar la generación de energía. Escape pasivo de extremo frío Mopar. Un sistema de escape de extremo frío asegura una respirabilidad óptima para un desempeño y un sonido impresionante. RAM 1500 Big Horn Backcountry Edición 2022 Debido a mejoras robustas en el exterior, el interior y el desempeño todoterrenos, puedes adentrarte en la naturaleza con confianza. Debido a que cuenta con robustas ruedas negras de 18 pulgadas, neumáticos todoterrenos, un eje trasero y locker, amortiguadores para trabajo pesado, placas protectoras, una cubierta rígida Tri-4-2-NOW y más, la Backcountry fue diseñada para proporcionar una capacidad todoterrenos impresionante. Al tener una parrilla con contornos del mismo color que la carrocería con inserción de malla negra, pintura exterior en dos tonos de negro, emblema de RAM en la parrilla y ganchos de remorque negros, la Backcountry se destaca entre otros modelos de la RAM 1500. Viene con detalles en el exterior, con emblemas, bíceles de paros delanteros, tapas de espejos, puntas de escape y más, con un acabado con un color negro tenebroso. Prepárate para la acción. En la Backcountry se incluyen de forma estándar estribos laterales tubulares negros, superficies antideslizantes, una construcción de alta resistencia y escalones desplegables MOPA. En el interior encontrarás tapetes delanteros y traseros para todo tipo de clima MOPA, un exclusivo emblema de Backcountry y asientos de tela premium únicos listos para la aventura con correas MOL para su equipo de elementos esenciales para el aire libre. Llega la RAM TRX 2022 Ignition Edition, RAM 1500 TRX, Crew Cap, 4x4 con caja de 5 pies y 7 pulgadas, motor GEMI P8 supercargado, 6.2 litros, con guardabarros amplio. Tus ojos no te engañan. Los guardabarros y los bordes exteriores de la caja se han ensanchado 8 pulgadas para ajustarse a una vía más ancha y a 7 funcionalidades para flujo de aire estratégicamente ubicadas. Te encantará cómo las luces LED de identificación ámbar están integradas en las tomas de aire funcionales del capó, lo que otorga una apariencia personalizada y sofisticada directamente desde la fábrica. Con parrilla amenazante. Mira de cerca el emblema RAM RAM en la parrilla. Es más que un emblema. Es una funcionalidad para el flujo de aire que ayuda a proporcionar hasta 32,9 litros de aire al motor por minuto. Amortiguadores Birsten Revolucionarios El sistema de amortiguadores Birsten Blackhawk E2 solo se encuentra en la TRX. Está diseñado para mantener los 702 caballos de fuerza sobre el terreno. Sea que estés serpenteando por un camino rocoso, escalando dunas o adelantándote en la carretera. Con neumáticos de 35 pulgadas, con bandas de rodamiento enfocadas en la tracción y paredes laterales con capacidad de bloqueo. Los neumáticos Guji Arurangle Territory todoterrenos de 35 pulgadas pueden soportar tu próximo movimiento y están diseñados específicamente para la TRX. El compresor de sobrealimentación con tornillo doble otorga más que un sonido rudo. Ofrece torque casi al instante y te permite experimentar una sacudida desde el arranque que querrás repetir una y otra vez. El volante de dirección enfocado en el desempeño incluye paletas de aluminio integradas para los cambios. Tiene una parte inferior plana y está disponible con fibra de carbono y detalles de gamusa alcántara. Configura tu TRX con los diversos materiales y colores enfocados en el desempeño que están disponibles, desde cuero refinado y metal pulido hasta gamusa alcántara y fibra de carbono. Con pantalla táctil de 12 pulgadas, la nueva pantalla táctil de alta definición Ukenet 5C NAV de 12 pulgadas te proporciona numerosas páginas de desempeño y todoterrenos. Una pantalla de inicio personalizable RAM Connect. También incluye palanca de cambios de la consola central. El desempeño asume un rol crucial por medio de una distintiva palanca de cambios montada en la consola central, que cuenta con un modo de selección de cambios manual. Llega la RAM 1500 Limited Longhorn, décimo aniversario edición 2021. Esta edición especial tiene la apariencia robusta de Longhorn y la combina con la sensación de primera clase de Limited. Con puerta trasera multifunción, obtén las características de la RAM 1500 que ya conoces y amas, además de otras mejoras exclusivas. La RAM 1500 Limited Longhorn, décimo aniversario edición 2021, ya viene equipada con la famosa puerta trasera multifunción con exclusivas puertas con separación 60-40. Esta edición especial cuenta con emblemas 10th Anniversary en la consola central, además de un gráfico y emblema animado en la pantalla digital con información para el conductor en el panel de instrumentos. Conquista los caminos dentro y fuera de la carretera con ruedas fuertes. La RAM Limited Longhorn 10th Anniversary Edition 2021 se sostiene en ruedas de 20 pulgadas y se sujeta al camino con neumáticos todoterrenos ALL. Además, viene equipada con un neumático de repuesto de tamaño completo para mantener vivas tus excursiones. La Limited Longhorn Anniversary Edition tiene un emblema distintivo 10th Anniversary en la pantalla de bienvenida y en la pantalla digital con información para el conductor en el panel de instrumentos de 7 pulgadas. Apariencia fuerte en el exterior y lujosa en el interior. Para aún más confort, esta edición especial ofrece asientos individuales de cuero con un color exclusivo en Mountain Brown. Descubra cómo dos íconos, Ram Trots y Lucchese, se unieron para celebrar la calidad y artesanía de la RAM 1500 Limited Longhorn 10th Anniversary Edition 2021 con botas personalizadas. La RAM Heavy Duty Limited Night Edition 2021 ahora viene en todos tus colores exteriores Limited favoritos. Disponible en modelos RAM Limited 2500 y 3500. Esta edición especial cuenta con una parrilla Limited negra con las letras RAM RAM. Ruedas negras elegantes. Un interior lujoso completamente negro. Y detalles exteriores impactantes negros. Con las ruedas de aluminio de 20 pulgadas completamente negro y una opción de ruedas traseras dobles disponible en la RAM 3500 2021 con ruedas de 17 pulgadas pintadas en negro con orificios maquinados. Este vehículo formidable conquista cualquier camino que tenga por delante. Tiene pantalla táctil grande de 12 pulgadas con pantalla de inicio personalizable. Capacidad para dividir la pantalla. Tecnología tocar y ampliar y más. Su emblema de puerta tresera en Marl Black decora a la perfección cualquier color exterior del Limited que elijas. La inscripción RAM en negro en la parrilla de la camioneta, faros delanteros LED impactantes con bíceles negros y ganchos de remorque de fácil acceso. El interior espacioso completamente negro de la RAM Heavy Duty Limited Night edición 2021. Con motores HEMI V8 6.4 litros de cilindrada o sigue con el motor Turbo Diesel Cummings 6.7 litros disponible en modelos RAM 2500 y 3500. Llega a RAM 1500 Build to Serve edición 2022. La edición especial Build to Serve 2022 destaca interiores de primera. Asientos deportivos con costuras naranjas, exclusivos de esta versión, que además cuenta con un sistema MOL en la puerta trasera. Con ruedas impactantes, impresionantes ruedas de aluminio de 20 pulgadas de color gris y con el paquete todoterreno que incluye suspensión elevada, amortiguadores de uso rudo y bloqueo de diferencial trasero, entre otros. La insignia negra de RAM, las defensas delantera y trasera, los estribos laterales, las puntas de escape y los guardabarros completan el aspecto audaz y oscuro de la camioneta. RAM, hecha para durar.